Quiero luces fatuas Luces fatuas Por favor ¿Eso no son luces fatuas ni nada? Y lo que dice la hojana Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Aquí pido silencio porque va a haber Un espectáculo De pies, de pies importante Que necesita esto un poco de atención Por vuestra parte Lo mismo que el fuego Faltó lo mismo Es el querer Lo mismo que el fuego Faltó lo mismo Es el querer Te llamas y te persigues Te llamas y echas a correr Lo mismo que el fuego Faltó lo mismo Y te hace el querer Mala y a los ojos negros Que me acertaron Mala y a los ojos negros Que me acertaron A ver Mala y a los ojos negros Mala y al corazón triste Que suya más quiso arder Lo mismo que el fuego para tu fe de amanecer querés Hemos llegado a la casa de la casa, al menos tuve cuando me pides más Hemos rotado, me pido en como mis ilusiones Ella se va a ir a los finales, vaya como suelo, y ella se va a estar en la casa En mi florida, en mi cama, ya se va a estar en la casa Yo vivo, 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 yo vivo Yo vivo, 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 yo vivo Yo vivo, 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 yo vivo Yo vivo, 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 yo vivo Yo vivo, 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 yo vivo Y yo vivo, 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 yo vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué calor!